La selección chilena sub-17 sigue masticando el sabor de la derrota luego de su mal desempeño en el hexagonal final del sudamericano de Ecuador, donde la roja terminó última con solo derrota sin ningún gol convertido. Este video llega gracias a OnexVet, la casa de apuestas más confiable del mundo. Realiza las apuestas que quieras en fútbol y en una infinidad de deportes más. Regístrate ahora con mi código especial 1xsaco y obtendrás un bono de bienvenida en tu primer depósito. Te dejo el link y mi código especial abajo en la descripción del video. Hernán Caputo, entrenador del equipo de todos juvenil, hizo su balance tras el torneo. Fue todo lo contrario la primera fase. Ya tendremos la posibilidad de analizarlo más claramente, pero hay que hacer una autocrítica sobre eso. Netamente para nosotros fue un mal hexagonal. Será un análisis más profundo. Lo hablaré con todo el staff técnico y con la gerencia de selecciones, como lo hemos hecho en cada torneo y en cada gira. Cuando uno llega a este torneo lo más importante es jugar la mayor cantidad de partidos, que son 9. Los jugamos. De 23 futbolistas jugaron 22. Eso también es importante por la experiencia. Hay jugadores muy proyectables para la sub-20 que vienen 2025. El tema de jugar los 9 partidos siempre es muy bueno independiente de los resultados. Los jugadores van sumando experiencias a lo largo de estos torneos. Eso seguro será valorable el día de mañana para estos futbolistas que tienen futuro para otras selecciones. Aseguró Hernán Caputo.